¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, si decís que ese de baloncesto femenino... ¡Hombre, hombre! No mentimos, ¿eh? No mentimos. Bueno, pues duero entre el Rivas Ecopolis y el... Dimos Breno. Lo decía yo antes. El Rivas buscando la clasificación ante el conjunto seco. A priori, favorito sin duda, Rivas, ¿no? Sí, sí. Más que nada porque Breno ha ganado dos partidos en lo que va de temporada. En Euroliga. Y bueno, los dos partidos los ha ganado en casa. Y Rivas quitando el despista a lo mejor de la semana pasada. No ha perdido lo que no debía perder. Perdió en Bursch. La pasada ha perdido en Euroliga contra el Dior. El partido de ida fue aquel que jugaron de noche. Lo de la huelga. Bueno, va bien. En el momento va bien. Va bien la cuenta. Pues el partido en el que el conjunto español busca, como decimos, la clasificación para esa siguiente fase en la Euroliga. En este grupo ha liderado por el Spartak de Moscú. Una posición el Bursch francés. Luego Luis Latván, Kampak, el conjunto polaco, el Uniguior, el Rivas Ecopolis. En esa quinta posición con cinco victorias. Estamos repasando la primera ronda ya en esta segunda. Y el del conjunto madrileño peleando por ese pase a la siguiente fase. Siempre decimos lo mismo cuando comentamos este tipo de partidos. ¿En quién tiene que fijarse Luis J a aficionados que no siguen habitualmente el conjunto femenino? Los grandes nombres del básquet español, algunos de ellos presentes en este partido también, ¿no? Bueno, pues empezamos por el equipo menos conocido, que puede ser Breno. Bueno, es un equipo joven. Era un equipo joven el año pasado, checo. Fichan este año tres jugadoras con experiencia. Bueno, no estaba ya el año pasado, que es la Soka Parijavdi. No la veremos. No tiene puesta pinta de sueca. Es de origen, yo creo que es el tío que... Un país de estos. Es una jugadora muy buena, del 92, jovencita. O sea, el verano jugó hoy el bloqueo sub-20 con Suecia. Está siendo la mejor jugadora en el equipo. Luego, una jugadora muy veterana, como puede ser Ana Uracova. Que fue en el Mundial anterior, hace cuatro años. Fue la mejor jugadora del torneo. Con el equipo que quedó segundo, la República Checa. El torneo se disputaba en casa. En ese torneo, recordemos que España quedó tercera. Y luego, la jugadora americana, Nicole Holt. El año pasado no estaba en este equipo, pero hace un par de años sí que estaba aquí. Y bueno, yo creo que esas tres jugadoras son las tres jugadoras que quedan en este equipo. Pues apuntemos desde Imos Breno. Las grandes estrellas dorsales en nueve. Ana Uracova, dorsal once, Nicole Olde. Y dorsal trecefaria, Avni. Vemos el quinteto del conjunto checo. Con Uracova por fuera. Kaspar Gova, Pekova, Olde y Janusova por dentro. El conjunto del Imos Breno. Bueno, pues dos de los jugadores que comentábamos ya de inicio en Esbardito. Algún problema tendrá Parjampi. Es la jugadora que más está anotando el equipo en la Liga. En la Euroliga. Y el entrenador también, un viejo conocido de la selección. Tener una selección checa mucho tiempo. Ahora entrenando. Tenemos el cinco inicial de Rivas Ecopolis, Katahonti, Curasova y Keralt Casas por fuera. Por dentro a Neika Henrik y Laura Nikos, también la jugadora internacional. Bueno, pues comentábamos las estrellas del conjunto checo. Y queremos conocer también a las estrellas de este Rivas Ecopolis dirigido por Miguel Méndez. Bueno, pues llama la atención también no ver a la mejor jugadora del equipo. Llama la atención no ver a Ana Cruz de titular. Una club principal jugadora de este equipo. Ya se puede decir veterana, aunque es del 87. O del 86. Es la jugadora principal de este equipo. Luego, bueno, jugadoras como a Neika Henry, Laura Nikos y Xiomara Morrison dentro. Las tres jugadoras lo tienen que hacer muy bien. Están haciéndolo bien en esta temporada. A lo mejor Xiomara un poco menos. De una de ser la MVP la temporada pasada en Liga Femenina. Y este año parece que le cuesta un poco hacerse al equipo. Luego, una jugadora como Keral Casas, también del 92, que hablábamos antes de Andy. Yo animo a que la gente se fije en Keral Casas y vean el juego que hay en el futuro en España. Veamos a ese adorsal número 9. A Keral Casas, por cierto, nominada para ser la mejor jugadora joven de Europa en 2012. Se puede votar también en la web de la Ciba. Bueno, otra jugadora española también nominada, ¿no? Sí, hay dos jugadoras españolas. Una en el 92 y la otra, si no me equivoco, es del 94. Una es Keral Casas y la otra es Astú Endur, jugadora de Gran Canaria. Anima que voten a las dos jugadoras. Pues a punto de arrancar este partido en directo en Málgatv desde el pabellón, desde el cerro del Telégrafo en Rivas. El balón muere al aire, primer ataque. Vamos a ver para quién. Eso. Parece que para el conjunto español para el Rivas Ecopolis. El balón al que ponía en juego. Oleksandr Kulasova. Bueno, por fuera ya Cataconti para el interior. La primera canasta para Rivas. Primera canasta para el conjunto madrileño. Primeros puntos para Oleksandr Kulasova. Anotado en este arranque de partido. Jugando ya el Imos Breno. Compra Canusova. La saca para la finta del lanzamiento exterior. Por dentro recibe Nicole Cole interior. Para Anusova metió la mano. La defensa de Rivas que recupera el balón en estos primeros compases de partido. Peleando por esa certificación por asegurarse el billete para la siguiente fase en esta Euroliga femenina. Recordemos, el año pasado Rivas finalista. Finalista. Se puede decir revelación. No era esperable que estuviera incluso en el final. Y se mete, va ganando. Ganó Fenerbahce. Ganó partidos importantes. Y al final, al final. Ese partido que pudimos ver también aquí en Marca TV. El balón que luchaba. Pura soba en esa acción. Recuperó el Imos Breno. En el contraateque del conjunto checo. Votando Horacoba. Lanzamiento. Con suspense no entra. El rebote. No peleaba Neyka Henry. Se lo quedó finalmente. Que era Alcázar. Votando ya a la jugadora española. La jugadora de Tirona. Lanzamiento es de tres. Atabla no entra. Rebote. Ahora Ana Horacoba. Todavía sin anotar el conjunto checo. Son chicas de Janan Bobrovsky. Una bala a la bandeja Horacoba. La tapón. La intimidación de Aneika Henry. Y la posición que va a seguir siendo para el conjunto checo en este arranque de partido. En el momento lo que hemos visto es poco juego interior de Rivas. Jugar a los tres ataques cachorribas. Jugar a interés apenas toca el balón. La tarea para el Imos Breno. Producimos también para invitaros a todos a que compartáis esta transmisión con nosotros. Vía Twitter en ese hashtag Almorilla Euroliga Marca TV. El hashtag que usamos en todos los partidos. Esta temporada de baloncesto aquí en Marca TV. Recuerden también el viernes más baloncesto. Con el duelo entre Unicaja y CSK. En directo a partir de las cinco. Y a las nueve menos cuarto. Montepaz y Siena Pesistas. Jugando ya el Imos Breno. El balón por fuera de Nicole Cole. Encuentra ya Ana Horacoba. El lanzamiento punteado por Gerard Casas. El rebote para Aneika Henry. Intentaba lanzar el contrataque rápido. Se frenó. Pero intenta correr una vez más el conjunto ripense. Por fuera para Gerard. Filtaba el triple. El lanzamiento tabla no entra. El rebote que peleaba Aneika Henry. Y el balón para Breno en esa acción. Sí. Están dejando tirar a Gerard. No es su fuerte. Lo sabe Breno. Las acciones han tenido un tiro. Otro no ha tirado. Pero ha penetrado bien. Para Jorgen. Se puede tener. Contra otra que ahora el conjunto checo. Metió la mano. Interceptó ese balón. El catajón. Y la jugadora húngara del conjunto madrileño. Balón para Gerard Casas. Interior ahora para Gerard. El lanzamiento. El ganchito con la derecha de Aneika. Que no entró. Rebote para el Imosa. Vimos Breno en este primer cuarto. 7'35. Votando. Teresa Pekova. Lanzamiento es de 3. Dejan Usova no entra. Rebote ya para Rivas. Jugando de nuevo. Gerard Casas al contraataque. El balón interior. Era Alexandra Kurasova. La que intentaba anotar. Y el tapón de Arena Anusova. Rivas intentando correr. Es lo que tiene que hacer. A pesar de no estar Ana Cruz en campo. Que para mí es de las jugadoras que mejor corren contraataque en España y en Europa. Yo creo. De punto de perder el balón. Rivas en esa acción. Recuperó con problemas. Más cura soba. Ya la tiene una vez más. Keralt Casas. Votando. Y buscando interior para Laura Nikos. A lo pasado. Intentaba levantarse Laura Nikos. No pudo. Contraataque. Rebote para Imos Breno. En el conjunto checo. Por fuera es Bárbara Kaspar Koba. Con problemas para levantarse. Va a recuperar el Rivas de Cópolis. La tiene que dar el casa. El balón arriba para Laura Nikos. Buscando ahora sí interior el conjunto ripense. Pero pisó línea de fondo Laura Nikos. Sí. El marcador de repente se ha puesto 0-0. No va a 0-0. No iba a 2-0. 2-0. Rivas muy bien en defensa. Yo creo que ha tirado un tiro solo. Breno. Dos tiros. Breno. Robando balones. Bien. Muy bien Breno. Muy bien Rivas. Cambios también en el conjunto checo. Cambios también. Salió Abdi. Ella jugadora del fondo. Sí. Una jugadora que... Ha habido un problema con el marcador. Destacamos al principio. Ahí estaba. Ese 0-0 que Marta marca el... Señala el marcador en este cerro del telégrafo en Rivas. Bueno, se ve gentecilla en la grada. A pesar de ser las 6 de la tarde. Que no es una hora muy guaya para ir a dar un partido de baloncesto. Una ciudad, una localidad que disfruta mucho con el baloncesto y con este equipo. Le ha dado mucha alegría ya el Rivas Ecopolis. Sí, cada año y además cada año van a más. Hace dos años la ha ganado la Copa de la Reina. El año pasado se meten en la final de la Euroliga haciendo una muy buena temporada. Bueno, este año de momento hasta esta semana, hasta este fin de semana iban invictas en casa. O sea, que pierden en casa con Perfumidas Avenida. Bueno, va muy bien. Y no sé si es Rivas todavía el líder, ¿no? De esta liga femenina. Líder sacando una victoria al segundo, que es en este caso Perfumidas Avenida. Bueno, pues se recuperó ya el marcador en este cerro del telégrafo. Vuelve el partido en marcha, votando ya en ahora a Kova, jugando la playmaker Checa. El balón para Faria Abdi. Tendaba a levantarse, volvió a puntear otro lanzamiento. Rivas, pero recupera ahora la jugadora sueca. La vuelve a perder. Balón para Rivas, votando ya a Katahonti. El balón para Keralt Casas. De nuevo, Katalina Conti. Jugando la base del conjunto. Gorri Pensa, balón interior para Anaika Henry. El lanzamiento, el ganchito con la derecha. Canasta para Rivas. Primeros puntos interiores, perdón. Y 4-0, sigue sin encontrar Breno. 4-0 en este arranque de partido. Sí, bueno, ahora lo ha hecho bien Anaika Henry. Ahora se ha girado bien del todo. La ocasión anterior lo hizo a medias y se quedó corta. Ahora se ha girado del todo. Y si la dejan girar, si tiran un tiro cómodo, una jugadora como ella lo tiene que meter. Ahora la lástima es a falta de Keralt Casas, que va siempre a robar el balón. Bueno, ha picado falta. Venimos Breno, el sexto clasificado en esta primera ronda, con dos victorias y siete derrotas. Ya sin opciones de entrar en la siguiente fase. El balón intentaba levantar a Nicole Holder. Rebote para Anaika Henry. Botando ya. Katahonti. El ataque para Rivas. 5-45 en el primer cuarto. Bueno, para Keralt Casas. Se clava, lanzas de dos. No entra. Rebote. Peleaba Anaika Henry. Se lo queda Nicole Holder. Contraataque ahora para Imos Breno. Cuando Abdi, balón interior ahora para las jugadoras checas. Ahora puede llegar. Sí, la primera canasta del Imos Breno. Pero en este partido, 4-2 puntos de Nicole Holder. Bueno, Nicole Holder, no sé si alguien que vea el partido recordará que jugó hace 5 o 6 años. Creo que es la temporada 2007 jugó en Perfumidas Avenida. Una gran temporada hice Perfumidas Avenida ese año. Y bueno, jugar es importante en un día americano. Y ojo, ojo al triple de Rivas ahora en esa acción. Era Kurasova. Lanzó muy forzada. Y anotó su punto número 5 con ese lanzamiento de 3 a tabla. Ahora falta en ataque de Rivas. No, no. No, falta en defensa. Perdón, de Rivas. De Kurasova precisamente. Veamos ese triple sensacional que ha notado la jugadora ucraniana. Que comete su primera falta. 7-2 en este arranque de partido. En el primer cuarto. En directo en Marga Teubre y la Euroliga Femenina. Un ataque al final, ¿eh? Sí, sí. Y balón para Rivas. Kurasova, al final, con las lesiones de Zlatanova, de Vega Jimeno. Tiene un papel muy importante este año. Es el 3, que tiene pocas jugadoras al final. Y lo está haciendo bien. Han fichado a Maja Erkic. También otra vieja jugadora que acaba de tirar ahora. Bueno, una jugadora exterior. Necesitaba a Rivas. En Navidad se ha reforzado con ella. Veremos a ver qué tal. Pues el balón para el conjunto checo. Votando Faria Abdi con problemas. La jugadora sueca. A punto de perderlo. Ante la presión de Kurasova en este arranque de partidos. 7-2. Y va a haber cambios en el conjunto español. Se retira a Neika Henry. También cambios en el Breno. 7-2 en este primer cuarto. Buena defensa del Rivas. Comitiendo muy pocos puntos al conjunto checo. Intenta ahora sumar su segunda canasta en este partido. Lo dejaron un sólido pasado. Bien. Superando a Laura Nikos en esa acción. Sí, se mejor se centraron demasiado. Faria Abdi que estaba en medio de la zona y dejaron demasiado solados. Se despiste un poco Laura Nikos. Y va a haber un ataque para arriba. 7-4. 3-50 en el primer cuarto. Bueno, no. Que tiene ya María Erkic. Buscaba la eslovena. Ahora pito la falta de ataque de Laura Nikos. Posición de lanzamiento. Pero hubo falta de Laura Nikos. En ese bloqueo. Sí, pito la de antes y va a pitar esta. Sí, sí. Pues la primera para Laura Nikos. En este duelo. El Rivas buscando la clasificación para la siguiente fase de esta. Euroliga 2012-2013. El año pasado fueron finalistas. Perdieron ese partidazo en la final ante el Ross Casares. Y la canasta va para el Breno. Bueno, se mete en el partido. Después de un arranque gris. No supo aprovechar la gran defensa del principio de partido. Rivas anotando y pudiéndose escapar. Y bueno, ahora le toca remar. Y bueno, podemos que va a salir Ana Cruz. Yo creo que le hace falta a Ana Cruz en estos momentos a Rivas. La canasta de Catahonti desde media distancia. Vuelve a anotar a Rivas. 9-6. Contraataque ahora para Abdi. Forzando la acción. No vale la canasta. La falta de... Si es de Curasova será la segunda. Vamos a ver... Si se marcha el banquillo. La primera, perdón. Sí, porque la otra finalmente fue en ataque. Fue en ataque. Sale Ana Cruz por Curasova. Y sale Henry por... Por Laura Nikos. Pues enganza también Ana Cruz. La dorsal número 15. Jugadora también internacional. Con experiencia en la selección. Y una de las claves de este equipo, ¿no? Lo comentabas al principio, Luis. Sí, sí. De las dos jugadoras de la selección española que tiene Rivas. Pues una de ellas es Laura Nikos. La otra es Ana Cruz. Y la vemos a punto de anotar al contraataque. La bandeja de Ana Cruz. Primeros puntos para la base catalana. Anotando la jugadora de Rivas y Coppolis. 11-6 en este primer cuarto. Votando ya a Itoba. El lanzamiento de Nicole Paul. La canasta de la norteamericana. 11-8. Y empieza a anotar con mucha más facilidad Breno que el arranque del partido. Sí, ya es más normal. Me costó arrancar, pero ahora ya parece que bien. Y encima defendiendo bien. Como está jugada ahora a Xiomara Morrison. Y ahora a correr. Contraataque de Oracoba al balón. Y que pintaba con el triple. Y Dova. Recibe de nuevo la jugadora checa. Forzando en esa acción. Metió la mano. Maya Erkic. Contraataque para Rivas. Ana Cruz. La asistencia para Xiomara Morrison. Metió la mano. La defensa de Breno. Y tiempo muerto en el cerro del Teregras. 11-8. Bueno, sensaciones buenas de Rivas. Sobre todo en defensa. Pero da la sensación de que Breno no quiere dejar que se rompa muy pronto el partido. Finalmente no hay tiempo muerto. No hay tiempo muerto. Era solo cambio. Pero bueno. Esas despistes como era el de ahora de las manos suaves de Xiomara. Que si le escapa este balón. Teóricamente era fácil. Pues votando ya el conjunto checo. Seis robos de balón de Rivas. Con la estadística sobre impresionada. Uno de Breno. Muchas pérdidas del conjunto checo en este aire. Primer cuarto. Votando Faria Abdi. Se clava. Lanza ganas. Don de dos para la jugadora sueca. 11-10. Y como decimos se mete en el partido Breno. ¿Qué hace Rivas ahora contra esta defensa de Breno? Haciendo la zona al principio. Algo mixto. El balón para el Rivas en ataque. Lanzamiento de Clara Bermejo. No entra. El rebote que peleaba Xiomara Morrison. Desde el suelo la jugadora de Breno. Y finalmente vamos a ver qué indica la flecha. En esa acción. Peleaba Xiomara Morrison. Balón para Breno. 11-10. En este primer cuarto. Votando ya Nicole Holt. Se la deja a Verónica Volkova. Mando la base checa. Uno por fuera para el conjunto de Breno. Lanzamiento de tres. No entra. El rebote se lo queda finalmente Xiomara Morrison. Con el ataque de Ana Cruz. Votando ya la base de Rivas. Intentando recuperar el ritmo anotador. Lanzamiento es de dos. No entra. Rebote para Xiomara Morrison. Gran rebote. De la interior de Rivas. De nuevo para Ana Cruz. Buscando posiciones de lanzamiento. Smaja Erkic de aquí intentaba lanzar. Finalmente es Anaika Henry. No lo consigue. Rebote para Breno. Y entramos en el último minuto del primer cuarto. El interior ahora para Maturkenkova. Por fuera tintaba el lanzamiento. De nuevo Faria Abdi. La saca a posición clara para Keito. Balanza el de tres. Se sale de dentro. Rebote de nuevo en ataque para Breno. Balón para el conjunto checo. Que vuelve a empezar en estático. Por fuera para Faria Abdi. Defendida por Maya Erkic. Jugando por fuera ahora con paciencia el conjunto de Breno. No entra el lanzamiento. Rebote que pelea Ana Cruz. Se lo queda Xiomara Morrison. Último ataque para Rivas. Diez segundos. Botando a Ana Cruz. La pedida clara a Bermejo. Sigue jugando a Ana Cruz. Siete segundos en este final. El primer cuarto. Está ganando Rivas. Tres segundos. Se va para adentro a Ana Cruz. Vale. Vale la acción de Ana Cruz. Perfecto. Cómo ha controlado el timing. El final del partido. Y una posición de ventaja para anotar. Sí. Una canasta muy Ana Cruz. Cogiendo ese balón ella. Y jugándose los últimos diez segundos de partido. Yendo para adentro. Y además recibiendo una falta. Y muy bien. Muy bien Ana Cruz. Le quedará un segundo a Breno en este primer cuarto. Trece diez. Dominando Rivas con este dos más uno. Ahora sí. Catorce diez. Último segundo de primer cuarto. No tuvo tiempo ni para tirar Breno. Importante. La ventaja de Rivas en este primer cuarto. Catorce diez. Importante también en cerrar así el cuarto. ¿No Luis? Sí, sí. Una buena forma después de un principio de cuarto bueno en defensa pero mal en ataque. Un mitad de cuarto muy igualada y es buena señal de cara al resto del partido. Acabar un cuarto de esta forma con una canasta, un canastón de Ana Cruz. Con que la líder demuestra que está aquí. En el otro equipo Friabdi también ha metido, ha metido, ha repartido al final. Bueno, estamos donde queríamos. Vamos ganando cuatro. Y bueno, los porcentajes malos de tiro, sobre todo de tiros de dos. Han tirado quince tiros para ser un cuarto solo Rivas. Son muchos. Muchos tiros fáciles, fallados también. Pero bueno, los triples es bueno. Los triples de Breno en la última jugada tiraron tres. Sí, cierto, cierto. También en ese punto a favor tiene que llevar cuatro rebotes ofensivos. No ha sabido aprovechar los rebotes ofensivos que lleva. Y que vale, casi el doble de rebotes que Rivas. Y dominando el conjunto ripense en esa faceta en los robos. Seis balones recuperados por el Rivas por tan solo uno del Imos Breno. Recordamos que el Rivas está jugando el pase a esta siguiente fase. Certificar ya el billete. Y bueno, recordaba yo que no tenía opciones en el Imos Breno en caso de perder este partido, lógicamente. Peleando Rivas con el Unigior y con el Rizla Kampak. Luchando también para mejorar su clasificación. Y de cara a la siguiente fase para tener un enfrentamiento más fácil en esas siguientes cruces. Y el factor cancha, ¿no? Sí, sobre todo el factor cancha. Además que fácil no va a ser, fácil no va a ser ninguno. Pero el factor cancha sí. Y bueno, pues acabar octavo para, por lo menos como el año pasado. El año que tiene el factor cancha como el año pasado. Llegan a la final eight. Los anteriores que no tenían, pues no habían pasado. Pues a punto de arrancar este segundo cuarto aquí desde Rivas, desde el cerro del telégrafo. Va a poner el balón en marcha. Ana Cruz está ganando Rivas. 14-10. Ante el Imos Breno. Buscando esa clasificación para la siguiente fase en la Euroliga Femenina. Aquí en directo. En marca TV. Jugando ahí el conjunto Ripense. Cominando en el marcador. 14-10 en este primer cuarto. El balón para Maya Erkic. La eslovena encuentra a Clara Bermejo. Volón para Ana Cruz. Finta al lanzamiento. La saca de nuevo para Maya Erkic. Se va para adentro. Sí. Lanzamiento muy forzado, pero saca la falta. En esa acción. Bueno. Buscando posiciones. Moviendo bien el balón Rivas. Con paciencia. Atacando ahora, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Rivas tiene en contra que las dos, dando la base, las dos exteriores de Breno son muy grandes. Y las dos exteriores en teoría titulares del equipo suyo, que podían ser Ana Cruz y Keralt Casas son más bajitas. Con lo cual, hoy se van a ver obligados a jugar mucho con Maya Erkic y con Curasova. Pues recordemos a Ana Cruz, 1'73 y Keralt Casas, por ejemplo, 1'78. Hablamos de Faria Abdi, 1'88 y está jugando por fuera, ¿eh? Sí, sí. Es así. Las nuevas generaciones son altas. Recordemos en España tenemos nuestra jugadora principal, que es Alba Torrens, que es un 2'3 y mide unos 90. Sí, sí. Por cierto, ya ha recuperado de esa lesión gravísima, de lo cual nos alegramos aquí también muchísimo de que vuelva a recuperar las sensaciones y vuelva poco a poco a su mejor nivel. Alba Torrens, Rivas 15, Breno 10 en este segundo cuarto ya, atacando el conjunto checo. El balón por fuera para Romana Eidova y un balón que recupera a Rivas. Otra pérdida ya de Breno, ¿eh? El balón para Rivas, votando ya Clara Bermejo, se la deja a Neika Henry, jugando ya el conjunto de Miguel Méndez, el balón en que recibe nuevo Clara Bermejo, votando la jugadora española, intentaba de nuevo seguir la continuación con Henry, el rebote de Theo Malamorrison y vuelve a atacar en estático Rivas. 15-10 en este segundo cuarto, balón para Anacros, votando ese doble bloqueo arriba, la falta en esa acción. Vamos a ver a quién le cae, tendencia a Yurzenkova. El cuadro más alto del Breno, 1'95". Y peleando en la pintura con dos interiores de la misma talla, ¿no? Xiomara Morrison y a Neika Henry en el conjunto ripense, ¿no? Sí, las tres interiores de Rivas, si no tiene que jugar alguna otra jugada de cuatro, son grandes las tres. Balón de Anacros, votando la jugadora Catanana. El aro pasado que intentaba, muy complicado, no pudo anotar, se acabó la posesión, no vale. Esa acción de la Neika Henry porque el balón no había tocado el aro y la posesión que va a ser para el Breno. Que he visto, lo he visto, la mejor noticia es que sigue sin anotar también en este segundo cuarto. Cambio, ahora se retira a Neika Henry, detrás Laura Nichols. Lleva a Mayarkic, sale Kurasova. También bien Rivas poniendo el banquillo, no acumula ninguna jugada a muchos minutos, que al final un partido que vaya ajustado será complicado. El Rivas que ya se impuso en el partido, ahí está bueno, en el enfrentamiento en esta fase de grupos en el Chequia, ante el Breno, que busca ahora la segunda victoria ante el conjunto checo. Ganó de siete puntos allí, un partido que mejor no recordar, ¿no? Porque fue el que se lesionó Vega Jimeno. Bueno, se lesionó de... se rompió un cruzado, una lesión mala que nadie quiere tener. 5-9-6-6. Bueno, casi mal recordarlo por la victoria, se recorre por la lesión de Vega. Sí, sí, sí. Una defensa contra Faria Abdi, bueno, lástima. Hay mucho ánimo para Vega, que no sé si me he fijado si está en el banquillo, como que sí. Y a recuperarse lo antes posible. Pues ánimos para la jugadora lesionada de Arribas, para Vega Jimeno. También a otro de los grandes valores del básquet español. Y el tiempo muerto, después de la canasta de arriba, es 17-10, porque Breno ve que no consigue encontrar la forma de anotar con un mínimo de constancia, ¿no? Sí. Arribas le costaba, marcó Ana Cruz y parece que Ana Cruz, entre el final de cuarto, ahora la canasta, el robo, la falta, parece que es animado, ¿no? Pero, bueno, que sigan así y supongo que el entrenador de Breno no estará del todo contento. Mira, va a sacar a Oracoa ahora otra vez. Oracoa no le da velocidad, pero le da seguridad, ¿no? La jugadora de la que año es Oracoa. Del año 79, otra cosa no tendrá, pero Veteranía tiene un paraclato. Pues cinco puntos seguidos de Ana Cruz, los tres del final del tercer cuarto, los dos de esta acción, que han puesto a Arribas 17-10. Con esa ventaja, la máxima del partido, siete arriba, el conjunto madrileño. Y vemos el tiempo muerto, Daniel Méndez. Vega está en el banquillo, está ahí. Pero buena señal que esté en el banquillo, ¿no? Aunque no vaya a jugar, pero que esté con el grupo. Pues el tiro libre. Que va a tener Ana Cruz. El lanzamiento, el primero que vuela y entra. Bueno, pues sigue aumentando su cuenta anotadora Ana Cruz. 18-10 en este segundo cuarto. Ocho puntos ya para ella, máxima anotadora del partido. El noveno, buena tiradora Ana Cruz desde el tiro libre. Y a punto de robar, otra vez, Ana Cruz. Bueno, falta segunda. Bueno, pues... Parcía más fondo de Laura Mico. Bueno, falta es... Es de Laura, perdón. Contaba yo un quedado de Ana Cruz. Es de Laura y es la segunda, exacto. Tiene pista. Y otro robo de Rivas. El contraataque ahora del conjunto ripense. A ver, pasos por esa acción de Clara Bermejo. Pero le estaba funcionando esa defensa, esa presión. Prácticamente desde... Se le ha quedado enganchado al pase. Pero bueno, muy bien la presión. También una de las claves de Rivas, esta defensa de presión. Eso es algo bien, ¿eh? Balón interior ahora del Breno. Cuando Faria Abdi tentaba levantarse a la media vuelta. No entra. El rebote para Laura Nichols. Contraataque. De Rivas se copa el balón para Ana Cruz. Con problemas para mantener el control. Bueno, pues salva la posición Rivas. Interior para Laura Nichols. Debajo del aro. Se intenta levantar. Con la derecha dentro. La canasta de Laura Nichols. 21-10. Y los mejores minutos de Rivas. ¿Verdad? En este encuentro. La salida del segundo cuarto ha sido muy buena. Y va a 7-0 de salida, sí. Partial de 7-0 para el equipo de Miguel Méndez. 10-0 desde... El 3-1 de final de cuarto. Y el 7-0 de ahora. Y otro balón. Otra posición que recupera Rivas. Ana Cruz forzando el lanzamiento. Canastón de Ana Cruz. Canastón de Ana Cruz forzando el contacto. Y anotando prácticamente desde el suelo. 11 puntos ya para ella. Y sigue aumentando el partido al Rivas. El tapón de Laura Nichols. Bueno, pues muy buenos minutos del baloncesto. Ahora para Rivas Ecopolis. Sí, muy bien Rivas. Pasándose sobre todo en la defensa. Y bueno, anotando lo que fallaron en el primer cuarto. Si en el primer cuarto hubieran anotado todo lo que están anotando ahora. Que lo tuvieron para anotarlo. La distancia podría haber sido mucho mayor. Pero bueno, cambiada de Laura Nichols. Era cambio lógico, ¿no? Después de la segunda falta de antes. Sale que da al Casas. Supongo que por Ana Cruz. Para dar un poco de descanso. Y la posición para Rivas. Para Breno, perdón. 23-10 en este segundo cuarto. Jugando Ana Horacova. En los momentos de dos. La canasta ahora sí de Teresa Pékova. Rivas sigue en zona. Breno aprovechándose de ese pobre despiste de la esquina. Ha metido tres tiros ya de esa esquina. Y rompiendo el parcial de 12-0. Que mantenía el conjunto ripense. En ataque para... Onde está Andra Curashova. También de vuelta a cancha. Vemos a que da el Casas. El contraataque ahora para Breno. La canasta fácil de Bárbara. Casas. Casas. Coba. Cuatro puntos seguidos para Breno. Y una vez más parece que se agarra. Que no quiere que se termine por marchar. Vamos a ver. Levantilla. Por tanto, mucho más el conjunto de Rivas. 12 puntos. Por tan solo cuatro del Breno. Sí. De la casi la mitad de los puntos de Rivas. Sí. Bueno. Ana Cruz. Un partido de toque, ¿no? Casi todo. Otra jugadora, ejemplo de juventud de este equipo. Es esta Casas. 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 Un equipo joven que tiene que crecer. Han tenido que regenerar mucho el equipo en los últimos años. Jugadoras de este tipo. Tiene que ir para arriba Breno. Pues el sexto punto consecutivo. El parcial de 0,6 para el Imos Breno. Tiene que pararlo Miguel Méndez. Tenemos la oportunidad de escuchar algún diembo muerto del técnico del conjunto madrileño. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Vamos a ver si nos buttamos en el ambiente. Ya son. EstamosBLIN LUCIBA EPS. Vamos a ver si me atacamos. Es參 Poder triangular, poder jugar después de fase, de clorificador, dando mal movilidad por física, por cálculo. Se estaba en el tiempo muerto de Miguel Méndez. Pidiendo sobre todo un poquito más de intensidad, ¿no? Porque con ese 0-6, Breno se vuelve a meter en el partido. Intentando que su equipo mueva más el balón también. No se mueva el balón y que se muevan ellas. Se muevan ellas, que les ha faltado en estas dos jugadas que ha robado bien Breno. Creo que ha faltado, ¿no? Un balón que se choca, Nadigas, y las dos jugadoras lo roban. A ver qué tal es por el tiempo muerto. Pues 23-16, el parcial de 9-0 de salida en el segundo cuarto para Rivas. Y el parcial a continuación, en el que estamos ahora mismo, de 0-6 para el conjunto checo, para el equipo de Breno. 23-16, 5-30 en el segundo cuarto. Cueva hacia Mara Morrison. En el ataque del conjunto de Rivas. La falta sobre Catahonti. Le cae a Kaspar Koba. Menos acción. Pues falta de Kaspar Koba. Y el ataque para Rivas. 23-16 en el segundo cuarto. 5-20. 10 segundos de posesión, el balón interior. Lanzamiento a tabla, que no entra. El rebote que peleaba... ...Aneika Henry. Para Rivas, el balón. Sí. No puede haber dado Rivas, como no, porque se han chocado todas arriba. Tocó a Aro, ¿no? Sí, sí. A la 24, si está en 24 el reloj de posesión. Esta lucha por el rebote. Me dio la mano a Neika Henry, pero... ...finalmente tocó a las jugadoras de Breno. Mantiene la posesión en el conjunto madrileño, cuando por fuera queda al Casas. Pero ahora... ...y despacio Miguel Méndez, ahí desde la banda. Lanzamiento a dentro. Y a canesta de Rivas. El de dos, se anota Olextamra, Curasova. 8 puntos. Y, si no me equivoco, entre Curasova y Ana Cruz llevan 17 de los 25 puntos de Rivas. Que te lo metan, da igual que lo metan. Sí, sí, sí. Encontro de cara a la izquierda del Casas. No consigue anotar. Balón, pero a Breno. Sí, bueno. Si toca... También son dos de los jugadores que tienen que anotar los puntos de este equipo. Ella, Anika Henry, incluso que era al Casas. Las cuatro tienen que meter en casi todos los puntos del equipo. Si suman todas, ganarán más fácil. Un momento manteniendo esa ventaja. 25-16 el conjunto madrileño. Lanzamiento a la media vuelta. Tapón, ahora bien ahí. Anika Henry, los pasos. El balón que recupera. Rivas, otra pérdida de Breno. Otra buena defensa de Rivas. Y otra posibilidad para ampliar esa ventaja el conjunto madrileño. Bueno, porque estaba el banquillo ahí de... Sí, son unos pasos. No sé qué pasos son, pero bueno. 25-16 en este segundo cuarto. 4-30. Votando ya Katahonti. La falta de Kaspar Kova. Bueno, se la acompaña, mete el brazo, pero bueno, no se pica eso. Que entiendan los espectadores el silencio, ¿no? Nos hemos mirado Luis Javier Benítez y yo. Y creo que compartíamos la misma idea, ¿no? Falta rigurosa que favorece a Rivas. Son tiros. Y bonus para Breno. Bueno, pues tiros libres de Katahonti para la jugadora húngara. 25-16. La quinta falta de Breno. Se retira. Y los tiros para Katahonti. El primero que ya vuela. Y va para adentro. 26-16. 10 arriba. El conjunto español. En segundo tiro libre de Katahonti. También para adentro. 27-16. De arriba el equipo de Miguel Méndez. Votando ya. Para Horakova. Defendida por Keralt Casas. Verona. Interior. Otro balón. Y otro balón que roba. Vamos a ver si ha pisado. Ha debió tapar. Sí. O votó. O pisó. Vamos a ver Katahonti. Vota, vota. Vota fuera. Vota fuera en su acción. Pero bueno, otra buena acción defensiva de Rivas. No termina robando, pero es una muy buena acción de Rivas. Un ataque ya para Faria Abdi. Por fuera para Horakova. De nuevo Faria Abdi sigue jugando el Breno. Pero no para Faria Abdi. Tiene que lanzar para el interior. A la media vuelta. Atabla la canasta del Breno. Canasta de Teresa Petkova. 27-18. Votando. Trata Conte. La pide saliendo de bloqueo. Keralt Casas. Al interior ahora a punto de perderlo. Recupera a Breno. Recupera ahora Kova. Contrate que para el conjunto checo. Va a notar fácil. La canasta de Jan Soba. Se acerca a Breno. 27-20. Y vamos a ver si lo para Miguel Méndez. Simplemente cambia, ¿no? Se va Keralt. Sale a Ana Cruz. Vuelve a Ana Cruz. Bueno. Al final... Antes salió bien sacar veteranía. A Breno también sale bien sacando veteranía. Sacando a... Ahora a Kova. Y bueno, a ver qué tal a Ana Cruz ahora. Sí. Se sentó Keralt Casas con Ana Cruz. Por fuera para... Anelka Henry. Lanzamiento desde media distancia. Buena ganasta de Anelka Henry. Desde el tiro libre. Cuarto punto para ella. 29-20 en este segundo cuarto. Bueno para el conjunto de los checos. Lanzamiento desde media distancia. No entra el rebote para Nicola Ode. Cuando Fariabli por fuera. Pero no para Jan Usova. Puede empezar con ahora Kova. 2-54 en el segundo cuarto. Ahora tiene Petskova. Reclava. Lanzas de dos dentro. Buen movimiento ahora de Breno. También con paciencia. Ataque largo. Y bien saliendo de bloqueo. Esa ganasta de Petskova. Sí. Petskova trajo ahora de las clásicas. De ver con la selección de la República Checa. La selección de la República Checa que la había jugado muy bien. El año pasado en los Juegos Olímpicos. En el Mundial anterior. Viene haciéndolo bien en los últimos años. El balón en ataque ya para Rivas. A la segunda. El segundo ataque estático. Lamento de Katia Conti. No entra. Rebote. Y peleaba Neika Henry. Se lo queda Breno. Que se puede acercar en el marcador peligrosamente. Fariabli. Lanzó el balón contra las piernas de Katia Conti. Y mantuvo la posesión. Está 7-7 Breno. No termina tampoco de darle la vuelta. El encuentro. Ni acercarse demasiado. Pero sí que mantiene esa diferencia. En un margen asumible todavía. Sí, sí. Con las acciones en defensa. Que hacen que no se termine de ir Rivas. Y Rivas mal. El ataque otra vez. Como mitad del primer cuarto. El balón en ataque para Petskova. La autora de la última canasta de Breno. 29-22. Horacoba lanza el de 3. Dentro. El triple de Ana Horacoba. Y cuidado que se pone a 4. Leímos Breno. Se pone a 4. Muy bien atacada a la zona. Tenemos puntos de Horacoba, ¿no? Tenemos puntos de Horacoba, pero repartiendo demasiado. Sí, sí, sí. El balón por fuera para Curasoba. Lanzamientos de 3 de Katia Conti. No entra. Rebote para Breno. 29-25. Bueno, pues hay partido todavía aquí en Rivas. En el cerro del telégrafo. No, no. Por fuera. Recibe Faria Abdi. Un problema. Defetida por Maya Erkic. Y nuevo Faria Abdi. Lanzamiento de 3. Finalmente lo ejecuta de 2, pero... Fían pasos, ¿no? De Faria Abdi. Sí, no sé qué. Vamos a ver. Sí, había pita pasos. No, ha pitao falta. Levanta el cartel de la falta. Faltan algún bloqueo. Ahí está, puede ser de Kuchenkova. Kuchenkova en ese bloqueo para despejar el tránsito de Faria Abdi. Y balón para Rivas. La tiene Vena Cruz. De nuevo en cancha. La máxima notadora del partido. Lanzas de 2. No entra. Rebote. Balón para Breno. Bueno, pues... Otro tramo. Vemos el rótulo sobreimpresionado. 3 minutos 20 segundos sin ampliar Rivas. Sí, es mucho. Ya lo estuvo ante Breno y Rivas escapó. Y ahora, pues lo mismo, y Breno lo ha cogido a Rivas. Tira y afloja Rivas. 29-25. Balón para Faria Abdi. Finta balanzamiento. Se va para adentro. La saca para Jürgen Kova. La falta que le va a caer a... Finalmente en Maya Erkic. Erkic. La jugadora eslovena de Rivas. Esa defensa sobre Faria Abdi. Muy rápida Faria Abdi también para su altura. Lo comentabas antes, ¿no? Con ese prototipo de... Que no es una jugada del exterior. Vale, es que es el rápido. Lanzamiento de 3. No entra. Rebote. Que peleaba Maya Erkic. Se lo queda Faria Abdi. Balón para la sueca. Ya por Kurasova. Lanzamiento de 3. No entra. Rebote. De nuevo para Breno. Bueno, pues 30 segundos en el segundo cuarto. Ataque ahora sí para Orakova. Abdi. Finta balanzamiento. Lanza ejecuta. Es de 2. No entra. Rebote ahora sí para Rivas. Contra de que para Anacruz. Vamos a ver si para. Sigue botando. Mira el marcador. Y falta de Jürgen Kova otra vez en el bloqueo. Mira a Neika Henry, ¿no? Tercera falta además. Sí. Sí. Falta un poco... Bueno, absurda, ¿no? De Jürgen Kova. Otra vez la forma de regalar dos tiros. La imagen del banquillo del Breno. Tiros libres para Neika Henry. Puede ampliar la ventaja de Rivas en este final de segundo cuarto. Nos informa también vía Twitter Antonio Tuñas. Final del Tarsus Unigior. Tarsus 81. Unigior 70. Buen resultado para los intereses de Rivas. Bueno, sí. Supongo que sí. No sé exactamente cómo van igual. Sí, sí. Porque Tarsus está en la parte de abajo. Y unigior con las mismas victorias que Rivas. Entonces, sí, claro. Ganando hoy se le da un paso muy importante a Rivas. Pues buenas noticias desde Turquía. Con esa victoria del Tarsus. Y... Vamos a ver, otro problema con el marcador. Ahora, en este caso, el tiempo, ¿no? Quedaban 15 segundos y algo, no sé cuánto. 30-25. Segundo tiro libre para Neika Henry. Lanzamiento para dentro. Amplía la ventaja de Rivas. Va a tener el último ataque. El equipo checo. El Imos-Breno. Votando ya Faria Abdi. El bloqueo de Yurchenkova. Se va para dentro Faria Abdi. La saca para Arakova. Lanzas de tres. Dentro. El triple de Arakova. 31-28. Seis puntos de Arakova. Y ganasas de las que escuecen, ¿no? Sí. Sí, a falta de dos segundos. En la esquina hay un triple. Tiene tiempo Miguel Méndez. A ver que hacen algo rápido para estos casi tres segundos. Vamos a ver si es para Ana Cruz, quizá, en esta última acción. Ana Cruz, que al Casas. Lanzamiento de Ucurasoa por fuera, a lo mejor. Vamos a ver qué propone. A ver si los podemos escuchar a Miguel Méndez. Quedan tres segundos en este segundo cuarto. Miki, por tío. Miki, saca. Cata. Lo que hay es. Cata, corre. Cruz espera el balón. Queda alta aquí. Del lado de Cata. Tienes al centro. Un bote y tiro. No hay más, ¿eh? Vamos. Desde el medio del campo hay que tirarla, ¿eh? Vamos. ¿Aquí? La gente para casa, ¿eh? La que no es el caso, se supone, ¿no? Sí. Y la frase final, desde el medio del campo, prácticamente hay que tirar, ¿no? Quedan 2,7 segundos, si no me equivoco. Ahí vemos a Keral Casas. La que en principio, según las indicaciones de Miguel Méndez, va a ser la encargada de este último tiro. Vamos a ver si puede recibir. El balón, precisamente para ella, para Keral Casas, con problemas, lanza desde el centro del campo. No entra. Final del primer tiempo, Rivas 31, Breno 28. Buenas sensaciones de Rivas, pero quizá el marcador era más escaso de lo que parecía que iba a ser. Ah, final del primer tiempo. Sí, la primera parte de los primeros minutos del segundo cuarto, muy buenos, y luego poco a poco apagándose y Breno poco a poco para Rivas. Decíamos antes que la primera, el primer cuarto acababa con malas sensaciones, a lo mejor el segundo cuarto acababa con malas sensaciones. Sí. Pues con este marcador llegamos al descanso, 31, 28. Nos vamos un instante y volvemos aquí en directo en Marca TV con la Auraliga Femenina desde el cerro de Telégrafo en Rivas. En este Rivas vimos Breno, 31, 28 al descanso. No, 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 no. Rivas, el Copolis 31 y Mosbreno, 28 en un partido en el que hemos visto partiales de todo tipo. Una gran salida en el segundo cuarto de Rivas. Un tramo en el que estuvo mucho tiempo sin anotar el conjunto madrileño y que permitió que el Breno se volviese a meter en el partido en este segundo cuarto. Al final, al descanso, tan solo tres puntos de diferencia. Gran actuación en el primer cuarto de Ana Gross. A mi lado sigue Luis Javier Benito y lo que comentábamos, ¿no? Quizá poco margen para las sensaciones que se han visto o cómo se ha visto en el primer tiempo, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido ratos muy buenos de Rivas, ratos casi muy malos como el final. Tampoco muy malos, muy malos, pero malos como el final de la primera parte, del segundo cuarto. Y, bueno, un Breno que poco a poco, sin dejar marchar a Rivas, sigue en el partido. Sigue en el partido con cuatro cositas que hace, que es atacar un poco bien la zona y dos buenos triples de Bacoa. Bueno, así se ganan los partidos. Tiene que tener cuidado Rivas porque Rivas viene de una mala racha, viene de perder la semana pasada en Euroliga, de perder el domingo en Liga Femenina. Que no se cruce un poco el partido porque se puede complicar. Bueno, pues descanso desde Rivas y Mosbreno. Recordemos el conjunto madrileño luchando por certificar su clasificación para la siguiente fase en esta Euroliga. Recordemos también que ha perdido el Unigior ante el Tarsus Turco en un resultado que favorece al conjunto madrileño en esa pelea. Pues puede ser hasta, bueno, hasta segundo podría ser, pero la pelea es por ser tercero, cuarto o quinto en este grupo A en la Euroliga. Aprovechamos el descanso para recordar que esta semana hay mucha Euroliga en Marca TV, como siempre, el viernes a las cinco, el directo desde Moscú, CSK, Unicaja y a partir de las nueve menos cuarto, también en directo, Montepasquistiana y Besiktas. Recordamos, aprovechamos este descanso para repasar las diez mejores jugadas de la pasada jornada en Euroliga, muy pendientes de este cerro del telégrafo en Rivas. Se rodó el telégrafo en Rivas, donde ya están calentando las protagonistas del partido que estamos viendo en directo aquí, en Marca TV entre el Rivas y Copolis y el Imos Breno, 31-28 al descanso. Repasamos datos, máxima notadora del encuentro, Ana Cruz con 11 puntos. Y te extrañaba a ti, Luis, que saliera del banquillo, pero es cierto que ha revolucionado el partido en ese final de primer cuarto y el baño del segundo. Sí, ha revolucionado haciendo lo que hace ella, corriendo y anotando la llanamente fácil. Fácil porque estar al primer cuarto no es fácil, para ella sí es fácil. Ha aparecido fácil. Ha aparecido fácil. Para ella es lo que hace y bueno, tienen que seguir, si no hay otra cosa, tienen que seguir atacando con Ana Cruz. Si el resto, por ejemplo, Iker Alcasas no sale, veremos si sale la segunda parte. Cero puntos de momento para Kera Alcasas. Tiene que aparecer también, ¿verdad? Gran partido el domingo, hoy un poco peor. Bueno, juego interior, sigo echando de menos mucho juego interior. Piomara no ha anotado. 0 y 6 de América Henry. Henry y Nichols, pero bueno. Nichols, dos puntitos. Por eso, me parecen poco ocho puntos para un equipo como Rivas, con esas tres cuadras que tiene interiores. En el conjunto, Chico, máxima notadora. Ahora, pues, Petskova, Orakova y Hanusoba con seis puntos cada una. Orakova prácticamente los seis seguidos en ese final de último cuarto, con esos dos, de segundo cuarto, perdón, con esos dos triples consecutivos. Y estábamos, comentábamos antes el caso de Iker Alcasas, otra jugadora española, es la última en ir a la WNBA, Minnesota Lins. No me equivoco, ¿no? Sí, no llegó a jugar, estuvo en el training camp, estuvo allí con el equipo. Bueno, pues sí, este verano hubo mala suerte con el tema Silvia Domínguez, que iba a ir, pero al final por temas de problemas con los visados, con tal, al final no pudo ir. No sé si este verano terminará yendo, si irá con la selección, si compaginará las dos cosas. Tampoco sé si que Alcasas este verano irá, porque con la selección sub-20 ya no va a ir, porque ya ha pasado la edad, con la selección absoluta no sé si irá, a lo mejor va, a lo mejor la llama Lucas Mondelo. Y no sé en qué condición está de ir a Minnesota, no sé cómo tipo de contrato tiene, como tampoco está drafteada. Hablando del draft, jugadora del otro equipo, Faryabdi, fue primera jugadora de segunda ronda, o sea, número 13 del draft. Está bastante bien, ¿no? Yo creo que para ser del 92, una jugadora extranjera, primera jugadora de segunda ronda, una jugadora extranjera sueca, de un país que no es muy conocido. Bueno, pues está bien. También Suecia este verano, juegan el europeo contra España. Faryabdi tiene que ser una jugadora importante, además que una de sus jugadoras importantes, que es Frida Eldebring, se ha roto, no va a poder jugar, está ensenada para lo que queda de temporada. Va a jugar un equipo joven, Suecia, que lo tiene que hacer muy bien. El pre-europeo ya quedó por delante de España, ganándole los dos partidos. Veremos a ver qué tal. Bueno, pues el grito del Rivas Ecopolis, buscando sentenciar el pase, clasificarse para la siguiente fase de Euroliga Femenina. Rivas Ecopolis 31, vimos Breno 28 al descanso. Las jugadoras saltando a la cancha de este cerro del telégrafo para arrancar el tercer cuarto. Repasamos más datos. Rivas ante puntos para Ana Cruz. Siete para Kurasova. Si no me equivoco, los cinco primeros o los cinco de ellos en el primer cuarto. Muy prontito. Y que junto con Ana Cruz, pues está manteniendo la parte de anotadora de Rivas. Veremos si aparecen más jugadores en este segundo cuarto. Un dato que no hemos dicho, está jugando ahora mismo también Perfumilla de esa avenida contra Galatasaray. Va perdiendo de seis, creo, al descanso. Acaba de empezar la segunda parte. A ver cómo va. Tiene que ganar, complicado ganar en la pista de Galatasaray. Pero bueno, yo creo en Víctor Lapeña y creo que lo va a hacer bien en lo que queda de temporada. No sé. Seguiremos también dando información de ese partido de aquí al final. A pérdida. Ahora otra más de Breno. Mejor que hemos destacado en la primera parte las pérdidas. Muchas de ellas provocadas por la buena defensa de Rivas. Por eso los ocho-nueve robos ya del segundo ripense. Sí, está compensando el poco rebote comparado con Breno con la buena defensa y los balones recuperados. De alguna forma tiene que tener más balones. El balón ya para Katahonti, junto con Ana Cruz. Interior para Urasova. La media vuelta lanzando. Falleó la jugadora ucraniana. Rebote para Breno, que puede empatar el partido. El balón debajo de la canasta. No consigue notar. Era Nicole Holder. El balón que recupera a Rivas. La tiene ya Laura Nichols. Pica por dentro a Neika Henry. Llegando por fuera el conjunto madrileño. La tiene Ana Cruz. Se queda sin bote. A continuación con a Neika Henry. Metió la pierna. Era Jan Ushoba. En la posición que va a ser para Rivas. Los 14 segundos. 31-28 sin anotar en este tercer cuarto. Lo que de Laura Nichols recibe Katahonti. Bueno, para la húngara de Rivas. Recibe ya Laura Nichols. Se la cede. A Kura Soba. Contra ahora... No, había un fallo porque... Bueno, vamos a ver. Se acabó la posición. Estamos empezando en los 14 segundos. Han sido 14 segundos, pero posiblemente ya estuvieran jugando con la mente en los 24. Estuvieron un poco listas ahí los jugadores de arriba. Sí, pues se agotó la posición de Rivas. 31-28. Esta que ya para Breno la tiene ya Faria Abdi. Jugando la jugadora sueca. El bloqueo de... Nicole Holder. La falta rigurosa también de Kura Soba, ¿no? Vamos a ver. Sí. Al final intenta pasar el bloqueo y se mete. Sí, puede ser falta. Es lo único. Yo creo que es tercera falta. Es segunda falta de Kura Soba. Sí. De momento sigue en cancha. Mariah Abdi. Donde con Nicole Holder. El golano para la cuadra sueca. 10 puntos de posición. 31-28. El golano por fuera para Horakova. Interior ahora para Anoshova. Y pasos de salida para Anoshova en esa recepción. En el tiro libre. Otra pérdida de Breno. Otra acción sin anotar. Y de momento sin puntos en este tercer cuarto. Botando ya Rivas. 31-28. No se mueve el marcador. Jugando ya Nacreod. Con la capa Conti. Por fuera para Kura Soba. Lanzamiento saliendo del bloqueo. No consigue anotar. El rebote que consigue a Neyka Henry. Falta de Petskova. Por a Neyka Henry. Va a tener dos tiros. Y después de dos minutos. Vamos a ver si por fin consigue anotar uno de los dos equipos. Estaba espeso en ataque este tercer cuarto. Tiros libres para a Neyka Henry. Y primero que vuela. Pues bueno. Se sale también. Ahí el primer lanzamiento de Neyka Henry. El segundo lanzamiento. Ahora sí. 32-28. Cuatro arriba Rivas. Este tercer cuarto. Gonzalo Faria Henry. A punto de robar. Recupera Laura Nichols. Se va para adentro. La cántabra. Tabla adentro. La canasta de Laura Nichols. La pérdida más de Breno. Que aprovecha. Rápida. Vamos ahí la derecha. Lo echa Rivas. Juega rápida Nicole. No la vamos a ver correr toda la cancha. Pero bueno. Para correr media cancha sí que da. Seis arriba. El parcial de 3-0. Para Rivas en este tercer cuarto. Vamos por fuera. Para Canusova. Lanzamiento es de dos. No entra. Rebote para Pechkova. Vuelve a empezar Breno. Otro rebote ofensivo de Breno. De momento es lo que está salvando. Para ahora Kova. La continuación se pica. Lanzamiento de Tabla. La canasta fácil. Ahora de Breno. Buena acción al gran ataque del conjunto checo. Anotó Nicole. Juntos para el conjunto checo. Pero ahora para Neyka Henry. Otro pérdida de Rivas. Votando a Faria. Abdi. Siete minutos en el tercer cuarto. Por fuera Pechkova. Se la cede a Nicole Cole. De nuevo insistiendo. Percutiendo. Sobre a Neyka Henry. Ahora Kova. Lanzamiento de Nicole Cole. La checa. Últimos diez segundos de posición. Quedan siete. Lanzamiento de Nicole Cole. No entra. Rebote. Vamos a ver. Y otro rebote para Breno. Si es falta de Kurasova. Es la tercera. Ha pitado. No ha pitado fuera. Yo creo que. Fuera simplemente no. Pero si le da la pierna. Sí, sí, sí. Pues balón para Breno. Este tercer cuarto. 34-30 en directo. Marca TV desde el cerro del telégrafo. Euroliga en directo. Peleando Rivas por certificar su pasión a la siguiente fase y asegurarse un mejor cruce. Y peleado por ese factor cancha. El balón que intentaba hacer llegar a Peskova. Ahora Kova. Bueno, pues se desespera ahí en esa acción. Otra pérdida de Breno. Buena defensa de Honti. Y otro ataque para arriba. Es 34-30. Jugando ya Anacruz. El bloqueo de Laura Nichols. Sigue botando a la catalana. Se va para adentro. Lanza. Saca la falta Anacruz. Por lo menos produciendo prácticamente en todos los ataques se está sacando algo positivo Anacruz, ¿no? Cuando pasa el balón por sus manos. Sí. Es la que tiene que producir, ¿no? Es la jugadora importante. Si no es anotando, es repartiendo el juego. Ahora muy bien. Sacando una falta importante. Abdi, que es la primera falta, pero bueno. El mejor jugador haga falta. Así que está bien. Vamos dando Anacruz. Un momento sin fallo desde el tiro libre. Segundo lanzamiento para Anacruz. Máxima anotadora del partido con 12 puntos. 13 después de este lanzamiento. Y ampliando la ventaja arriba. Pero presionar el conjunto de Miguel Méndez. Tenemos a Laura Nichols y a Anacruz. Buscando el robo y también a dañar unos segundos en la posesión de Breno. Lanzamiento para Faria Abdi. Defendida por Cura Soba. Se va para adentro la sueca. Intentaba levantarse. Tenía hueco. Prefiero sacarla. Lanzamiento que es de dos. Vuela no entra. Rebote para Breno. Por Akova. Con Faria Abdi. En el cambio se quedó con Anacruz. De André. Nombrar a Akova. En un insistiendo con Faria Abdi. Lanzamiento. Buen movimiento. Pero no entra. Rebote para sí. Para Laura Nichols. Bueno. Estas jugadas largas de Breno. Que tiene dos tíos más o menos bien para tirar. Primero de Hall. Un buen rebote. Luego largo. Y la segunda jugada. Que se juega el uno para uno. Abdi. Y falla. Pero no lo que tiene que hacer. Se queja ahora. Se quejaba a Laura Nichols. El zarpazo de Akova. Se la roba. Al final se mosquea. Lo malo es que es tercera falta de Laura Nichols. Tercera de Laura Nichols. Vamos a ver si se sienta. De momento parecía que seguía en el cancha. 36-30. La que se siente fue Faria Abdi. Muchos lindos para ella también. No fue titular tampoco. Segunda parte ya sí. Ya que jugárselo ya. Casi todo yo creo. Sí. Vuelo menos para Breno. La tiene Verónica Volkova. Vuelo con Nicole Holder. Defendida por Anaika Henry. La saca el lanzamiento desde tres para Breno. No entra. Rebote que peleaba Ana Cruz. Tiene ventaja. Petskova. Y saca la falta de Ana Cruz. No sé si era Ana Cruz o de Anaika Henry. Yo creo que era de Anaika. Sí. Una sección. Un buen rebote. Ahí. Ahí. Sí. Pues la falta de Anaika Henry. Pone ahora Ana Cruz. Ana Cruz. Bueno, pues. Si es de Ana Cruz, debía ser la primera. Así que. Recordaba yo otra falta de Ana Cruz en el primer tiempo. Finalmente no habrá sido. A nos da Ana Cruz. Bueno, 3-6-3-2. A nos toca Escoba los dos lanzamientos. Ahora confirmamos el dato. Pero el ataque ya es de Rivas. Botando que era Alcasas. De nuevo en cancha. Vamos con Ana Cruz. La pedía Laura Nikos. Y botando a Ana Cruz. Hace hueco. Lanzas de dos. No entra. Rebote poderoso de Anaika Henry. En ese rebote ofensivo ahora sí. Ganando posición. Dejaron tirar a Ana Cruz. Lo falló. Pero bueno. En el recaje Henry muy bien en el rebote ofensivo. El robo de Ana Cruz. Contra ataque de Rivas. Va para adentro. Dentro. La canasta de Ana Cruz. Otro robo de Ana Cruz. Están jugando juntas ahora Ana Cruz y Keralt Casas. Ya hay otra falta de Keralt Casas por meter una mano cuando no debe. Sí. Pero bueno. Están jugando juntas. Lo que digo Keralt Casas y Ana Cruz. Eso le dará un punto más en la intensidad defensiva. Y un punto más en la velocidad sobre todo. Sigue intentando aumentarse intensidad en defensa del Rivas. Después del robo de Ana Cruz. La falta de Keralt Casas. Pero la ventaja ya es de ocho puntos para Rivas. En este tercer cuarto. El balón que tiene Verónica Volkova. Cuando la remaker checa la saca para Vezcoba. Lanzamiento es de dos. No entra. Rebote para Vezcoba. Ha hecho pasos. Y hace pasos. Ha cogido el balón y se lo ha ido botar. Pero otro rebote más que coge. Luego la pierde pero otro rebote más para el equipo checo. Y se enfadaban a Cruz que lo llegó a tocar. Pero llegó la jugadora checa por detrás. Y ahí vemos el porcentaje de Breno. En la primera parte. 40% de acierto. 1 de 9. Desde entonces. Tan solo 4 puntos en este tercer cuarto. En 6 minutos el conjunto checo. Para Durasova. Juego anterior con Laura Nikos. A la media vuelta. Lanzamiento a tabla de la Cantabrano. Entra. Golpe en el soporte del aro. Rebote para Breno. Corriendo ya. El conjunto checo. La tiene Volkova. Defendida por Katahonti. Andoja no soba. Este con Pechkova. Interior ahora para Keito. Lanzamiento. No entra. Rebote para Macro. Bueno. Pues consiguió por fin cerrar el rebote. Rivas en esa acción. En este tercer cuarto. Y tiene ventaja. Posibilidad de ampliarla. En esta acción. Jugando Keralt Casas. Con el malo interior para Neyka Henry. Buena acción. Canasta de Neyka Henry. Vio bien la ventaja Keralt. Y con un poco de fortuna consiguió de habilidad. También salvar ese balón a Neyka Henry. Sí, con asistencia. Y de las jugadoras importantes. Están jugando en Europa interiores. Estas situaciones. Además yo creo que pudo haber un poco de falta. Otro balón perdido de Breno. Muy bien Rivas. El dato curioso. Ha notado mucho más Rivas en la pintura que Breno. 24-14. En ese dato. Y tiempo muerto de Jana Bobrovsky. Porque se le está volviendo a marchar el partido. Otros 10 puntos arriba. Cuando llegaban al descanso con tan solo 3 de desventaja. Pero ha vuelto a encontrar quizá no esa fluidez. Pero sí situaciones en las que puede anotar fácil. Sí, lo decíamos. El juego interior ha ido bien. Vale que la canasta que metió ahora Nicole fue casi un contraataque. Pero los 5 puntos. El 2 más 1. Más la canasta de ahora de Henry. Es lo que tiene que buscar. Juego interior. Juega que no son muy rápidas. Veccova puede ser más rápida. Pero no es tan hábil como Henry. Y Hall no es muy rápido. Pues Veccova precisamente máxima notadora de Breno. Veamos el tiempo muerto de Jana Bobrovsky. En este tercer cuarto. En directo desde el cerro del telégrafo. Disfrutando con su equipo. Con este Rivas Eikópolis. Que si gana hoy se clasificará para la siguiente fase de la Euroliga. Y Miguel Méndez, bueno, consciente de que Keralta es importante en este equipo. Hablando mucho con ella, ¿no? Lo hemos visto también en el primer tiempo. Cuando la sustituía ahora en esa vuelta a cancha. Sigue sin anotar. Pero no querrá perderla, ¿no? Para jugar ahora con mucha gente pequeñita. Pues bueno, está jugando con Honti, con Keralta y con Ana Cruz. Y luego Ciomara de 5 y Kurasova de 4. Que es un treno. Balón interior para Ciomara Morrison. No pudo recibir. Balón que recupera a Breno. Cuidado que Rivas está con 4 faltas. Por el interior el tapón de Keralta. Sobre Yurchenkova. Ha aparecido por detrás. Se confió Yurchenkova ahí. Sí, sí. Muy bien en esa acción la jugadora gerundense. Para colocar ese tapón en el andamiento ahora. Es de 2. No tocar o rebote en ataque para Breno. Uno más. En ese movimiento la canasta fácil de Nicole Kolt. Se tiró muy bien la situación y se fue para adentro rápido. Sí, sí. Y por la línea de fondo Ciomara estuvo un poco lenta. El golón de Ana Cruz. Otra de las jugadoras de Rivas y Coppoli se clava. Aprovechando el bloqueo. Lanza fácil Ana Cruz. De esas no sé si habrá fallado alguna. En su carrera. En su carrera habrá fallado pocas de esas. Aprovechando perfectamente el bloqueo para salir y lanzar a Ana Cruz. El ataque para Rivas la tiene ya Teresa Petschkova. Juega con Ana Koba. Tenemos la ventaja de 10 puntos interior para Jurchenkova. Buscando posición de lanzamiento a la media vuelta. Buen movimiento de Ana Jurchenkova. La ha hecho muy bien, ha sido Mara sacándola. Sí. Pero la ha hecho muy bien la jugadora checa. La canasta para Jurchenkova. Votando que era el Casas. La saca para Katahonti. La venía también Ana Cruz. El bloqueo de Kurasova. Jugando ahora de 4. Recibiendo debajo del aro. La canasta fácil. Embrajada con Volkova. Y aprovechando esa ventaja. Kurasova. Son 15 puntos Rivas ya en este cuarto. Queda minuto y medio. Bien. Está votando. Es lo que tiene que hacer. 4-6-3-6. 1-26 en este tercer cuarto. Lanzamiento a la media vuelta. Falta de Katahonti. Sobre Teresa Petschkova. En esa acción a la media vuelta. Tenía ventaja ahí Petschkova. Más de 10 centímetros de diferencia. Estaba buscando el dato. Sí. Y aprovechó bien la acción en Petschkova. Para postear. Anotando el primer lanzamiento. Desde el tiro libre. Recuerden esta semana. Baloncesto aquí en Marca TV. A las 5. CSK Unicaja. Y a las 8. 9-4. Perdón. M. Montepasqui. Besiktas el viernes. Y a Marca TV. Antes el desenlace de este Rivas Breno. 4-6-3-8. Votando Keralt. Casas. Recibe Katahonti. Continúa con Ana Cruz. El triple Keralt. No entra. El rebote que peleaba. Kurasova metió la mano. Lo tocó sin querer. Para el Kovase. Y el balón. Que va a seguir siendo para Rivas. Estaba a la grada ahí a coger el balón. Sí, sí, sí. Está Kurasova. Está el técnico de Rivas. Está el técnico de Rivas. Con esas instrucciones. Tercer, cuarto. Votando a Ana Cruz. Cuando la catalana. La falta de Jürgen Koba una vez más sobre Anika Henry. Hemos visto ya alguna de estas. Sí, sí. Mucho más rápida Anika. Y estos movimientos que se queda enganchada es falta. Y sufre. Y es la cuarta. Cuidado de Jürgen Koba. De momento sigue engancha. 8 arriba. Y el conjunto español. El Rivas y Kóporis. Ya tiene que atacar Honti. Bloqueo de Kurasova. Sigue Honti. Se levanta de dos. Dentro. Y están permitiendo muchos lanzamientos fáciles desde esa zona. Sí. A la que no están llegando ni las ayudas ni la defensa. Existe una falta ahí de alguien de Rivas. Pero la canasta vale. La canasta vale porque ha sido a la vez. Porque no sé de quién ha sido la falta. La acción repetida. Simplemente de... Es de Henry que carga el rebote. Sí. Incluso en Koba le gana. Vale la canasta pero Rivas se meten en bonus con esa acción de Anika Henry. Segunda falta para la jugadora jamaicana del conjunto español. Tiros libres para Yurchenkova en esa pelea que mantienen las dos interiores. Anotando el primero Yurchenkova. 4-8-3-9. Ya en el último minuto de este tercer cuarto. El segundo lanzamiento también va para adentro. Y el ataque para Rivas. 4-8-4-0. 50 segundos. 6 de 6 en tiros libres. Breno en este cuarto. Y la ventaja para el Rivas. La falta en ataque de Anika Henry. En ese bloqueo sobre Kasparkova. Tercera de Henry. Cuidado que se puede volver a acercar Breno. Falta un poco, no sé, un poco yo creo que haya sido choca, ¿no? Pero... Segurosa. Hace un poco más de teatro la jugadora... La jugadora checa que lo que pueda empujar Henry. Sí. Claro, dice que ella clava y la otra es la que sale despedida. Pero no porque ella la empuja. Un poquito de flopping ahí de la jugadora checa. 4-8-40. Quedan mínimo dos ataques en este tercer cuarto. 29 segundos jugando el Breno. 4-8-4-0. Se va para adentro. La acción. El rebote en ataque de Jurchenkova. Intenta levantarse. Dentro. Pues se pone a 6 en este tercer cuarto. Último ataque para Rivas. La canasta de Jurchenkova. Votando Katahonti. Va a votar la posesión. El bloqueo arriba de Ciomayra. Ciomayra Morrison. Insistiendo Katahonti. Votándola a la croz. Y parece que se la va a jugar ella. Se va para adentro. Tiene hueco. Atabla. No entra. Rebote de Ciomayra. Intentaba levantarse. Recupera. Orakova. Final del tercer cuarto. 4-8. 4-2. Y la sensación una vez más de que ha faltado uno... Ha sobrado un minuto, ¿no? Dos minutos. Ha sobrado... Nos ha liado a picar faltas. Las dos faltas de Henry. Jurchenkova que ha sacado las faltas. Pero bueno, yo creo que... Casi más que meter en el partido a Henry, la ha sacado el partido. Porque ha hecho las dos faltas en ataque. Bueno, otra vez igual. Acaba el tercer cuarto como acaba el segundo cuarto. Con malas sensaciones para Rivas. Después de hacer un muy buen cuarto. Anotando. Robando balones. El único problema es el rebote ofensivo. Que como vemos lleva el doble. Breno lleva 18 rebotes ofensivos por 9 que lleva Rivas. 35 en total para Breno. 21 para Rivas. 19 pérdidas, eso sí, de Breno. Y 11 robos de balón del conjunto del Rivas-Ecopolis. Dominando en este tercer cuarto. En directo aquí en marca TV. 48-42. Luchando por sellar y sentenciar ya la clasificación para la siguiente fase de la Euroliga. El conjunto... Y por este hombre, le escuchamos. Miguel Méndez. Vamos, vamos a bajar todas las sentencias de la Euroliga. Vamos, dos. Dos. Cruz arriba, quedan debajo. Sasa, Chiomara. El al para Chiomara. Sasa en la salida. ¿Vale? Pero no pick and roll después. ¿Vale? No pick and roll después. Plane side. You have one-one. Or you shoot. If not pass the ball. You can see pick and roll with rules. ¿Vale? Cruzamos. Escuchábamos el tiempo muerto de Miguel Méndez. Recordamos, Luis, en este equipo que subió el año pasado, Maña Valdemoro. Este año... Valdemoro, Elisa Aguilar. ...Felan Tarsus. Y que ha vuelto a España ya. Sí. Dejó el equipo. No sabemos si están rivas, ¿no? Igual está... Bueno, según pone por Twitter, parece que está de vacaciones por Brasil. Ah, bueno. Pues entonces no. No están rivas. Ese es el dato que queríamos. Si buscará un tipo de equipo para terminar la temporada de cara al europeo de este verano. Bueno. Otra jugadora que también estuvo en Tarsus, que se fue sin dirima. Que tampoco que sepa yo, está jugando en ningún equipo. También debería buscar un equipo si quiere llegar a jugar el europeo con España. Porque puede ser importante para España. Ahora sí. Veteranas que viene bien. Es triple de Catahonti. Se sale. El rebote para Durchenkova. Sigue sin anodar desde fuera. Arriba Seikópolis. Tan solo un triple todo el partido. Lo anotó Kurashova. 4-8-4-2. John Martz, el último cuarto. 9-30. Lanzamiento de media distancia de Kurashova. Horacoba, perdón. No entró. Rebote para Catahonti. Ataque de arriba. Xiomara. El lanzamiento a la media vuelta. Movimiento. Se quedó corto el gancho. Rebote para Horacoba. Hablábamos de jugaras de WNBA. Este verano Xiomara Morrison estuvo en San Antonio. Después de la gran temporada que está el año pasado en Burgo, siendo la mejor jugadora de la liga. Y tuvo esa oportunidad de jugar en WNBA. Y además jugando minutitos. No jugando muchos, pero jugando minutos. El rebote para Catahonti. Jugando con Keralt Casas. El balón de la jugadora catalana intentaba conectar con Kurashova. Pero no consiguió de hacerle llegar el balón. Y entramos en los últimos nueve minutos con el partido muy vivo. 4-8, 4-2. Votando a Narakova. El ataque para Breno. Lucha en Koba. Jugando por fuera con Albrakas para el Koba. De nuevo el ataque ahora lento de Breno. El tapón de Xiomara Morrison. Y la posición para Rivas. Qué buen tapón de Xiomara. Llegando, llegando bien. Y además luego tuvo suerte. El balón le golpeaba una jugadora de Breno. Y se fue fuera. La acción de Xiomara Morrison. Que acompañó perfectamente la penetración del Breno. Se sienta Ora Koba. También vemos a Catahonti. En cancha Clara Bermejo. Bermejo ha salido. Laura Nichols también. Bermejo estuvo en el segundo cuarto. Pero yo creo que en el tercero no jugó nada. Bueno, viene de mucho tiempo sin jugar. Esta temporada ha vuelto hace poco. Una lesión grave. Poco a poco dando minutos. Tiene que ser. La rotación importante de Rivas. Es una jugadora veterana. Con experiencia. Que tiene que ir dando minutos. La otra base que tienen es Marina Lizalazu. Que no sé si veremos hoy. Que es el junior. Hasta que estaba Bermejo. Ha estado jugando muchos minutos. Y es una jugadora de futuro en Rivas. Y seguro que el año que viene y en partidos siguientes. La veremos jugar bastante. Jugadora de L en 95. Tiene 16 añitos todavía. Un junior de primer año. ¿No es jugando ya en Rivas? No sé si nada. No, es junior de segundo año. Ya es de 95. Una generación 95 de España. Y Marina Lizalazu es de los puntales de esa generación. Con Leticia Romero. Belén Arrojo. Tiene futuro. Tiene base de futuro aquí Rivas para el tiempo. Y el balón ahora interior para Neyka Henry. La falta de Kaspar Kova. La tercera para la jugadora checa. Ciudadano Breno también. En la localidad donde es este conjunto. Elimos Breno. Rivas ha fallado los últimos cinco triples que ha lanzado. La acción ahora de Kurasova. Intentaba anotar. No lo consiguió. Cuidado. Que se puede acercar Breno. Y contraataque de Janusova. Se clava. Y vamos a ver dobles en esa acción. Bueno pues está perdonando Breno. Porque Rivas no ha anotado todavía. Pero es que Breno tampoco en este último cuarto. ¿No? Mucho bien. Es algo raro. Lo ha quitado el árbitro. Llegado a verlo. Todo bien. El balón para el ataque de Rivas. Jugando Kurasova. El balón. Con despiste para Anaika Henry. Se cayó al suelo Yurchenkova. Y lo aprovechó Anaika Henry. 13 puntos ya para ella. Buena asistencia y buena canasta. Lleva a 6 puntos al descanso. Lleva ya a 13. Es una de las claves de que Rivas esté manteniéndose. Porque Ana Krundos en este cuarto. En este lugar de partido. En la segunda parte no ha anotado mucho. Y vemos el secando con la mopa. El lugar donde se cayó. Creo que era Yurchenkova. En este último cuarto en directo. En marca TV. Euroliga femenina. Desde el cerro del telégrafo. Jugando a Rivas. Buscando sellar su clasificación. 50-42. En un canto Faria Abdi. También muchos minutos fuera. Sí. Se ha quitado el tercer cuarto. Y ha vuelto ahora. Cuando se juega el partido. Ahora importante del Breno. 50-42. Está precisamente Faria Abdi. Defendida por Laura Nikos. Lanza este dos. Corto. Final de posesión. Y en la posesión. El balón. El que va a ser para Rivas. Estos son todos. Uno de siete en tiros de campo. Faria Abdi. Lleva dos puntos. Sí. Vamos. Bien defendida por Rivas. Tampoco yo creo que no debe estar del todo bien. Lo de las dificultades es por más problemas suyos. Que por guardarse algo. Y bueno. Ya lo vemos. Que del todo bien no está una jugadora que no está. Mediando más de 10 puntos por partido. Lleva dos. Dos de once también para Ora Koba. Que se han anotado. Dos triples. Gana Ora Koba. Máxima anotadora del Breno. Usp. Koba con 10 puntitos. La falta ahora de Ana Cruz. La segunda para la jugadora española. De Rivas. Y el marcador. Con esa ventaja para el conjunto. Ripense. 50-42. Bueno para Faria Abdi. Se va para adentro. La asistencia para Nicololde. Pero hay pasos en esa acción. De Faria Abdi. Otra pérdida de Breno. Apoya antes de soltar el balón. Son pasos. Y otro balón que recupera Rivas. 50-42. El balón para Clara Bermejo. Contrando a Ana Cruz. Metió la mano ahí. Bárbara Kaspar Koba. De la buena cruz. La penetración. Y buscaba la asistencia para Clara Bermejo. Pero sacó la falta de Kaspar Koba en esa acción. Son 22 pérdidas de Breno. Lo que va de partido. Que a este nivel en la Liga. Se paga. Vale que Rivas lleva 14. Pero 22 faltas. 22 pérdidas son demasiado. De momento aprovechando los Rivas. Con esa ventaja de 8 puntos. Pueden ser más en esta acción. Verón para Ana Cruz. Lanzamiento. Media distancia. Es de 2. No entra. Rebote para Katia. Anika Henry. Verón. En rebote. En ataque así para Rivas. Volviendo al ataque. El conjunto madrileño. La canasta de Kurashova. 10 para Rivas. Y ahora sí. Momento complicado para Breno. Porque lo hemos comentado. Siempre en unos márgenes. Sí. No ha ido mucho más de lo que va ahora. 10, 14 puntos. Veremos Rivas a ver cómo gestiona estos 2 puntos ahora. Que durante el partido no lo ha sabido hacer. Siempre se han acercado. El balón que recupera Rivas. Otra pérdida de Breno. 52, 42. Otro robo de Ana Cruz. Pura soba buscada por dentro. Anika Henry. Tiene ventaja. Va a notar. Fácil. Dentro. La canasta de Anika Henry. 15 puntos ya para ella. 12 arriba Rivas. Se pone muy de cara. Este partido. Para el conjunto madrileño. Lo para. El técnico chico. Jana Bobrovsky. Bueno. Es la jugada esta. Es la segunda parte. Empieza a jugar más interior. La jugada de antes también. Con un buen rebote de Nikos. Te la saca. La que estamos viendo ahora. Para Ana Cruz. Para Ana Cruz. Que al final la abre para afuera. Para Sasa. Que la mete. Bueno. Jugadoras así. Si siguen manteniendo la distancia. Y se puede llevar el partido. Pedías tú más anotación interior y de las jugadoras de las pivots. Anika Henry. De momento 15 puntos. 17. Todavía Ana Cruz. Máxima anotadora del partido. Y un dato curioso. Con Laura Nikos. Se ve más 20. Que marca la diferencia. En el marcador. Con ella en cancha. O sin ella en cancha. Bueno. Pues con Laura Nikos en cancha. Más 20. Pone a Rivas. Un dato interesante. Y es cierto que han coincidido los mejores ratos de presión y de defensa de Rivas. Con Laura Nikos y Ana Cruz. De esos más 20. Son cuatro. Son los suyos. Que a lo mejor ni son cuando van para ganar. Pero Nikos es de las mejores defensoras que hay en España. Y de eso se tiene que aprovechar. Ya lo hemos visto. La presión. Cuando está arriba en la cabeza. O sea con Ana Cruz. Robando balones. Bueno. Que sea española. Y este verano veremos que lo hará bien con la espalda. Supongo que tiene que ser muy importante. Gracias a la española. 5-4-4. 2-12. Arriba Rivas. Quedan a 5-38. En el último cuarto. En directo desde el cerro del telégrafo. El ataque para el conjunto teco. Ataque ya el Breno. Para el interior. Para Petskova. Aquí viene la mano Laura Nikos. También Clara Bermejo. Posesión de nuevo para Breno. Pero ya con 6 segunditos nada más. La tiene Nicole Kolde. Tiene que morse rápido el Breno. Se va para adentro. Intentaba hacer llegar una a Faria Abdi. Pero recupera Kurasova. Con problemas en ese 2 contra 1. La salva. Con pasos. De Kurasova. Lástima. Porque le había gustado bien el hueco. Pero me dio el pie de apoyo. La robo bien. Pero luego se movió. La gente reclama falta. Yo creo que no es falta. Se enganchan las dos jugadoras. Porque son más rápidas que Kurasova. Y lo hacen bien. El ataque para Faria Abdi. El Breno que todavía no ha notado en este último cuarto. Falta. Vamos a ver si le cae a Laura Nikos. En esa acción. Vemos los pasos de Kurasova. Y la falta de Laura Nikos. En esa defensa sobre Faria Abdi. Que veíamos que se dolía. Y cuidado. Que se ha podido hacer daño. Y se tiene que marchar. Faria Abdi. Al banquillo. La jugadora sueca. Lo comentábamos. Un problema tenía que tener. Y una acción. Igual se ha podido romper ya del todo. Tenemos que hacer nada. De ahí va el banquillo. Pero no hay que hacer nada. Se sienta la jugadora sueca. Otra vez de Ana Cruz. Contraeteca para Rivas. 5-4. 4-2. Atabla Ana Cruz. Dentro. La canasta de Rivas. Otro robo y otro contraataque de Ana Cruz. 19 puntos partidazos. De la jugadora española. Sí. Somos al principio del partido. Es la jugadora importante de este equipo. Y es la que tiene que marcar diferencias. Las dos jugadoras que tiene que marcar la diferencia. Son ella y Henry. Y son las que están marcando diferencias en el partido. Bueno, ahora para Breno en ese ataque. Ahora ha pasado otros robos de Ana Cruz. Que lleva ya 4. Otro ataque para la catarana. Lanzamiento de tabla. Dentro. Vale. Vale la acción de Ana Cruz. Sensacional. 19 puntos. 4 robos de balón. Partidazo de Ana Cruz. Prácticamente sentenciando la victoria de Rivas. Se acaricia ya el pase a la siguiente fase en esta Euroliga. Muy bien Ana Cruz. Muy bien en defensa. Anticipándose en el balón. Corriendo como corre ella. Y anotando y sacando un 2 más 1. Yo creo que si me tuvieran que preguntar una jugada típica de Ana Cruz. Yo diría 2 más 1. Una canasta. Una penetración sola. Una contra 1. Pero una penetración como la última canasta del primer cuarto. Como esta de ahora. Yo sería la jugada que diría típica de Ana Cruz. Pues anotando la jugadora de Rivas. Máximo andadora del encuentro. 19 puntos para ella. Y la ventaja de 14 puntos. Aquí viene que parar Jan Bobrovsky. El técnico checo. Ha visto como poco a poco en este último cuarto ha ampliado la ventaja de Rivas. Un parcial de 8-0. Y su equipo todavía se ha notado en todo el segundo cuarto. Se comienza a ver que la defensa de Rivas no ha funcionado. Cuando ha tenido que aparecer. Y le está dando mucha ventaja al conjunto madrileño en este encuentro. Que puede certificar la victoria. Y la clasificación van para la siguiente fase. Más tranquilo ya Miguel Méndez. Pero bueno. Todavía con ese puntito de intensidad. No hay que perder. Y además si se puede ganar de más. No vaya a ser que al final haya un empate con algo. Un triple empate con otras cosas. Siempre hay mejor ganar de más puntos. Y bueno. En el partido de Estambul. Veo que van ganando Galatasaray. Sigue ganando. Ha recortado distancia de las personas a la avenida. Ahora va 60-52. Han llegado ahí 58-62. A ver qué tal. Ahí también juegan las jugadoras españolas. Falló Ana Cruz en esa acción. El lanzamiento desde el tiro libre. El parcial de 10-0 del Rivas Ecopolis. La acción ahí de Aneka Henry. Que comete la falta. Se quedó clavada pero... Si le cae a Henry va a ser la cuarta. La cuarta de Nichols. La cuarta de Henry. Y... Cambio. Se sienta. Con esas cuatro faldas. Pero un gran rendimiento en este segundo tiempo. Sobre todo. Y 15 puntos en el bolsillo. Se sienta de momento. La jugadora de Rivas. Aneka Henry. Contra el ataque era para el conjunto. Ripen se la tiene ya. Que era el Casas. El bloqueo de Laura Nichols. La amenazaba con lanzar. Que era el Casas. No lo consiguió. Pero terminó el ataque de Rivas. El balón para Clara Bermejo. Y de nuevo para Laura Nichols. Ocho segundos de posesión. A la media vuelta. El lanzamiento de la cántabra corto. El rebote para Petskova. Cuando ahora Kova. El ataque de Breno. 3.44 en este último cuarto. En directo desde el cerro del telégrafo de Rivas. Breno sigue sin anotar. La segunda y el último cuarto. Y otro robo de Rivas. Canasta de Queralcasa. Tener los puntos para Queralcasa. La segunda parte mucho mejor que Queralcasa. Mucho más activa en defensa. También jugando con Ana Cruz. Es fácil subir la defensa. Una jugada como Queralcasa. Es que son muy parecidas en defensa. Es fácil. Y está más activa en ataque. Pasos. Otro balón perdido de Breno. Vamos a ver el dato de las pérdidas de Breno. Porque 27. En esa acción. 28 con un robo de Queralc. 28 con un robo de Queralc. Así que. Muy complicado ganar un partido con 28 pérdidas. Ante el urgente subcampeón de Europa. Buena parte de culpa tiene la defensa de Rivas. No solo Breno por hacerlo mal. También Rivas por hacerlo muy bien. El lanzamiento de 3. Anotando. Rivas. El triple de Kurasova. Más 21 Rivas. 14 puntos para Kurasova. Bueno pues pedíamos que aparecerán otras jugadoras que anotasen. Buena Cruz. Hemos visto a Anaika Henry. Y también a Kurasova ya superar esos dobles dígitos. La canasta ahora de Janusova. A la media vuelta. Primera canasta de la segunda parte del último cuarto. A falta de los 30. 7 minutos y medio sin anotar Breno. Y viendo cómo se le marcha el partido y las opciones de clasificación en esta Euroliga. Votando. Vaya Erkic. Hombre de más. Erkic con mucho tiempo sin salir. No había jugado en toda la segunda parte. La falta de Klara Bermejo. La cuarta de Rivas en este último cuarto. 6-3. 4-4. Bueno. Luisca. ¿Hasta dónde puede llegar Rivas esta temporada? Complicado ¿no? En este tipo de... En Euroliga complicado. Porque también depende mucho del cruce que haya. Luego en la Final 8 depende mucho del año pasado. Como el año pasado. El año pasado salió muy bien. Que puede salir igual de bien pero igual de mal. Y igual que ganan los tres partidos de la primera fase perderlos. Los tres primeros. Con este nivel que son los ocho mejores equipos de Europa. Está todo muy igualado. A lo mejor hay dos equipos más superiores. Como suele Caterimburgo y son Galatasaray. Luego un escalón con Zenerbache. Y ahora de Breno. Bueno pues acercando al... Ha salido Marina Lizarazu que decíamos antes. Número 23. Habla joventísima de Rivas del 95. Bueno pues perdona ¿eh? Ya 17 años. Que los cumplió el 10 de enero. Así que... Ya 17 años. Marina Lizarazu. Está con ese dorsal. 23 por cierto. Perfumería esa avenida. Que va a perder en Turquía. 6-6-5-6 ante el Galatasaray. Falta de un minuto. Bueno. Han peleado. Han estado ahí contra Galatasaray. Que es de los favoritos para estar en la final incluso. No hablo de Zangalai. Hablo de la final. Notando los dos tiros libres. Marina Lizarazu. 6-5-4-7. 18 arriba. Rivas Ecopolis. Ese parcial de 17-5 en el último cuarto. Que ha condenado al conjunto checo. Cuando Petskoba... Para Verónica Belkova. Otro robo de Rivas. Para Marina Lizarazu. Contraataque para Keralt Casas. Marcando los pasos. Falla la bandeja Keralt. Contraataque para Breno. Hubiera sido más fácil doblarla, ¿no? Y no debe jugársela a ella. No hace falta notar. Va ganando casi de 20 puntos. 18 puntos. Marcó bien los pasos. Pero no consiguió finalizar Keralt Casas. La torre de Petskoba. Dentro la canasta. Y la jugadora checa. Mantiendo el resultado Breno. Según a 16. Queda 1-15 en el último cuarto. Cuando Marina Lizarazu. El bloque de Laura Nikos. Ochoa para adentro. La saca con problemas. La pieza de Marina Lizarazu. El balón que recupera Breno. Votando Verónica Volkova. El bloqueo de Gómezol. Y que Velkova. Pero para adentro la checa. La saca para Petskoba. Lanzas de 3. No entra. Rebote para Maya Erkic. Votando, subiendo el balón. Keralt Casas. Ahora marcando jugada. Para Laura Nikos. Está con Marina Lizarazu. Entramos en el último minuto. Va a ganar Rivas. 6-5-4-9. Keralt lanzando. Desde 2. Dentro. La canasta de Keralt Casas. Bueno, por lo menos que estos minutos sirvan para que después de un partido... No nos vayamos con malas sensaciones como en los últimos cuartos. Al final lo está haciendo bien. Este cuarto lo han hecho muy bien. Extremadamente bien en el medio del cuarto. Y al final, otra vez. Al final de cuarto que se desinflan. Suerte que había mucha diferencia. Tan solo, de momento, 7 puntos de Breno. Breno en este último cuarto. Rivas con una ventaja que va a ser definitiva. 19 puntos en Rivas en este cuarto cuarto. Falla el lanzamiento. Teresa Petskova. 6-7-4-9. El segundo lanzamiento que va para adentro. El último ataque para Rivas. 6-7-5-0. Votando Marina Elizarazu. El balón en las manos de la base madrileña de Rivas. El triple de... Zio Mara Morrison no entra. El rebote para Breno. Va a intentar en el último ataque acercarse un poquito. 6-7-5-0. Vagan a Rivas que se va a meter en la siguiente fase de la Euroliga. Ganó Rivas. 67-51-50. No vale la última acción. Gracias, Luis Cabanito. Muchísimas gracias. Y nos vamos. Se quedan con marca-gol. Arranca con toda la emoción de la Copa del Rey. Y más baloncesto el viernes aquí en Marca TV.